Ha llegado un nuevo tratamiento para rejuvenecer la piel y eliminar esas mansas que nos salen luego por el sol. Y es el activo que van a querer tener en su rutina de piel. Se llaman exosomas. Y para hablar de este tema, nos acompaña el doctor Elio Galán, que es nuestro experto aquí, consentido, para que nos cuentes de qué se trata esto, Doc. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente. Andrea, los exosomas es una vesícula que tenemos en el exterior de las células que tienen diferentes funciones bioactivas. Que van a tratar desde cierto punto de vista de regenerar y reestimular la producción de colágeno en la piel para que evidentemente no tengamos una piel deshidratada, una piel, digamos, con cierta falta de luminosidad, como aparece normalmente con el paso del tiempo. Ok, entonces esto naturalmente nosotros lo tenemos, pero aquí le estamos ayudando a nuestro cuerpo a ahora sí que tener más o recuperarse la piel. Son moléculas que evidentemente tenemos en nuestro cuerpo, por eso casi siempre todo el mundo cuando utiliza los exosomas son pacientes que no tienen ningún efecto secundario y que evidentemente el mecanismo activo que tiene más que todo es restaurar y regenerar la piel. Estos exosomas podemos utilizarlo a través de las células madres y también podemos utilizarlo de manera biofilizada. ¿Qué significa? De que la aplicación como tal del mismo va a ser a nivel dermatológica desencadenando que se obtenga un resultado muy natural en la piel. Buenísimo. Platicamos fuera del aire que esto es tópico, se pone por encima de la piel, no hay necesidad de inyecciones ni de nada invasivo. Así es, es un tratamiento completamente tópico que podemos utilizarlo cuando, por ejemplo, el paciente recibe algún tratamiento con microagujas y radiofrecuencia, cuando también trabajamos algún tipo de láser que desde cierto punto de vista desencadena una inflamación localizada de la piel. También podemos utilizarlo después de las mesoterapias y también cuando el paciente utiliza o recibe ciertos inyectables. Normalmente cuando tú utilizas, por ejemplo, estos procedimientos antes mencionados, la piel anatómicamente se inflama, tiende a enrojecerse de por sí y el uso en este caso tópico del exosoma vendría en este caso a disminuir la inflamación y también disminuir la coloración de la piel. Buenísimo. Entonces ahí ya tenemos varios beneficios. Decías que piel más luminosa, desinflamar y ayudar con el enrojecimiento. ¿Con qué más nos puede ayudar? Tonifica la piel. También podemos utilizarlo para apaciguar un poco la presencia de arrugas y líneas finas. También podemos utilizarlo para disminuir la hiperpigmentación o manchas de la piel. Podemos también utilizarlo en pacientes que tienen caída del cabello. El exosoma en este momento es un medicamento que también está dando resultados muy positivos a todos aquellos pacientes que tienen alopecia androgenética y que evidentemente repercute positivamente para que tenga mayor proliferación del folículo piloso. ¿Y cómo lo hacen? ¿Se lo aplican así como junto con el shampoo? Sí, se aplica de manera tópica. Después que tú, por ejemplo, haces el procedimiento de microagujas a nivel de cuero cabelludo o de microagujas a nivel facial, vas a aplicar de manera tópica el exosoma, lo vas a difuminar por toda la piel. Esto va a absorberse de manera directa y va a desencadenar que el paciente presente una mejor salud dermatológica. ¡Qué maravilla! ¿Y cuánto tiempo necesitamos darle o utilizar este tratamiento para que se noten los efectos, por ejemplo, de que se nos vayan desapareciendo las arruguitas? Se hace aproximadamente una vez cada tres semanas, pero ya inmediatamente después de la primera semana de tú haber recibido el tratamiento médico, vas a comenzar a experimentar una piel más lozana, más saludable, más luminosa y completamente hidratada. ¡Ay, qué belleza! Esto de verdad que suena a magia. ¿Pero existe algún tipo de contraindicación? Que tenga el paciente algún tipo de infección en la zona anatómica donde vayamos a utilizarlo, pero como dije inicialmente, tiene varios componentes bioactivos moleculares que son naturales en el cuerpo humano, por lo cual no va a aparecer en este caso una reacción adversa directa en el paciente como tal. Buenísimo. Aquí tenemos preparado un antes y un después para que ustedes puedan ver la diferencia de cuando se utiliza este procedimiento. Bueno, este tratamiento más bien. Ahí está. Se ve claramente la diferencia en las arrugas y en la calidad de la piel. Pareciera que se rejuveneció unos cuantos años. Definitivamente, si queremos apaciguar un poco el paso del tiempo y darle a la piel mayor luminosidad, hidratación, el exosoma vendría siendo como que la solución natural para que tengamos una piel saludable y completamente hidratada. Hombre, tremendo. Me encantó. Muchísimas gracias, doctor Galán, por estar aquí con nosotros y traernos esta nueva maravilla. Y espero que les haya gustado.